¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. Rayanos aprovechó las circunstancias del partido ante Inter-Miami, que se quedó con un hombre menos desde el minuto 62, para gestar una remontada y vencer en un tanto de 1-2 en la ida de los cuartos de final en CONCACAF Champions Cup. Con este resultado, el equipo que dirige Fernando Ortiz parte con una ligera ventaja en la búsqueda por un boleto rumbo a semifinales, pues el torneo aún cuenta con un gol del visitante, sin embargo, no contará con Jorge Rodríguez ni Sebastián Vegas, y el equipo floridense apunta a recuperar el astro argentino Lionel Messi. La prensa salvadoreña no puede creer lo que pasó con Inter-Miami. Escuchemos. Mire, pero las cosas no han comenzado nada bien para el Inter-Miami, porque básicamente, luego de los primeros resultados en estos partidos de ida, ya hay dos equipos con menos posibilidades de llegar a la siguiente fase. ¿Quiere que le dé los resultados? Mire, con el mayor de los gustos. Mire, esto comenzó el día 2 de abril. Pues bien, se comenzó esta jornada con dos partidos. El Columbus recibiendo a Tigres y New England Revolution enfrentándose a la América. En el primer partido, Columbus y Tigres. Dijimos que Tigres llegaba como gran favorito por el rodaje, porque el fútbol mexicano es una gran liga, y porque Tigres no pasa por un mal momento. Pues bien, empataron a uno, uno por uno. Columbus Crew empató a uno con el Tigre, con los Tigres. Esto quiere decir que la serie todavía está por definirse en el juego de vuelta. Mientras tanto, el New England Revolution recibía al América. Lo dijimos el pasado fin de semana, cuando dimos los resultados de la MLS, que New England Revolution está teniendo el peor arranque de temporada en su historia. Es el sotanero en su confederación. Pues bien, le cayeron cuatro por parte de la América. América ganó cuatro goles por cero al New England Revolution. Ahora, este miércoles, se realizaron dos partidos más. Muchas expectativas en lo que iba a ser el partido Inter-Miami ante el Monterrey. Sí, Messi no jugó, sigue lesionado, no lo quieren arriesgar, pues no pudo. ¿Y qué pasó? Monterrey ganó con marcador de dos goles. Y lo mismo podría decir de este partido Monterrey-Inter-Miami. Si el Inter-Miami no avanza, entonces lo que dijimos de la inteligencia artificial, era eso, inteligencia artificial. Mire, se vienen también los cuartos de final de la Liga de Campeones de Grupo. El entrenador de rayados, Fernando Ortiz, hizo algunos cambios en su alineación con Germán Berterame y Jordi Cortizo, en busca de tener mayor posibilidades de hacer más daño al Inter-Miami. Los visitantes no cesaron en su empeño por conseguir igualar a los rayados y quedaron con un hombre menos tras la expulsión de David Ruiz. Monterrey mantuvo la inercia y consiguió el marcador de 2-1 ante el Inter-Miami. Finalmente los rayados se llevaron la victoria. Así es amigos, déjame saber en la cajita de comentarios cómo viviste este encuentro y si los resultados fueron los esperados. Aquí en Viralcito. Hasta la próxima.